Música 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 We have no prison. It doesn't work. It can never work. But lying to one another is also cannot work. When you talk to one another, we have to stop this political correctness. We have become a popularism. Popularism has become the issue. Si alguien está indisciplinado, no hay dos formas de decirles que son indisciplinado. Si alguien está indisciplinado, por favor, cambia. Y luego pueden decirle que la causa de mi indisciplina es esta. Y creo que el problema principal es, especialmente los jóvenes, cuando tienen atención negativa. Para obtener atención, se abran los domes. Porque las personas no están pagando atención positiva a ellos. Así que nosotros, los estudiantes de muchas escuelas, en Kenia, no solo en Kobo, necesitamos volver y dar atención positiva a estos jóvenes. Y que la atención positiva es lo que nos inspiran. ¡Sante! ¡Sawasawa! ¡Bien! 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 Para todas las escuelas, y inspiran a los profesores, los padres y los estudiantes a hacer algo. Pero obviamente, solo puedes hacerlo si eres exitoso. Así que las personas exitosas necesitan volver y darles. Y no lo hacemos porque tenemos ambiciones políticas. No lo hacemos porque queremos cualquier cosa. No lo hacemos como... No lo hacemos como... ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 El problema es un problema grande. Y el problema de la gente que tiene que hacer una buena idea, no es algo que está haciendo. Quienes que nos hagan la vida, nos han convertido en la vida. Nos hemos convertido un país de tantra, así que cuando me disagré con ustedes, me ha convertido tantra. Y es porque ustedes en la media también les gustan tantra. Es una noticia, tantra. a news but maybe this one what we have done today might not even get coverage because it's not there's no heat here there was only light so I think even as the media come to the party and start showing the light that people should see you are very powerful and we love you and you're the most trusted institution start encouraging people who spread light to be to be seen and the work that we have done here my last question so that's why we came here yeah my last question please just the day before yesterday the same Matien who has been speaking here the way I raise my children today is not the same way I was raised I was raised through command and control today I'm a managing director even in the company I run I don't run it with command and control I run it through conversations we are in a world where power has moved from institutions to the individual so you have to change your style and what Matien is saying teachers board of management teams we have to speak with these children and not speak down on them not be condescending but actually speak to them and get to understand one another so it's a solution let us implement that so therefore you agree with me